Esta es una noticia importantísima porque son 44 mil millones de dólares lo que al final acepta el directorio de la red social Twitter que después de 16 años está escribiendo un capítulo nuevo en su historia con esta aceptación a la oferta de compra que ha hecho Elon Musk el hombre más rico del mundo se hace con el control de esta red social donde por cierto él tiene más de 80 millones de seguidores vamos a hablar hay muchas pero muchas aristas de esta historia desde el lado de la libertad y contenidos libertad de expresión reglas el lado bursátil el lado de la estrategia la pregunta de los 44 mil millones es que cómo va a ser Elon Musk una vez que la haga privada esta empresa para cambiarla vamos a hablar del tema Walter Moncada es cofundador de y director de inversiones en SaveNest Walter ayúdanos a dimensionar por el tipo de operación la velocidad a la que se hizo de qué estamos hablando aclaro que sí con gusto bueno estamos hablando de que Elon Musk hace una oferta por 54.20 dólares por acción pues él con esto la acción se va a deslistar de Twitter ya no va a estar en bolsas esto es lo que significa que se haga privada y pues bueno ahorita este precio representa un incremento del 56% desde que Elon Musk empezó a comprar acciones en enero y un incremento más o menos del 38% después de que hace público que tiene un 9% de acciones de la compañía y pues bueno él dice que va a traer varios cambios como como por ejemplo en pro de la libertad de expresión pero también comenta que que va a liberar el potencial completo de Twitter haciendo algunos cambios en el modelo de negocio donde la gente va a pagar para tener las las cuentas certificadas esta marca azul que que es muy codiciada y pues planea plantea varias cosas para cambiar un poquito el modelo de negocio y para depender menos de los ingresos por publicidad que pues hoy en día son 5 mil millones de dólares ahora Twitter va a reportar cómo le fue en el trimestre en esta semana el día jueves pero aquí también una de las grandes preguntas es cuánto vale Twitter y ahora ya tenemos la respuesta con la con con esto que el director ha dicho que sí pero esa también era una una pregunta relevante de que se debatía sí pues bueno las empresas que cotizan en la bolsa y cualquier empresa pues vale lo que lo que la gente esté dispuesto a pagar por ellos digo hay muchos modelos para sacar el valor de una empresa el precio sobre utilidades en este caso una empresa de tecnología pues importa mucho el crecimiento en ingresos que tiene que va a tener en el futuro las utilidades y los flujos que va a tener en el futuro pero es por ejemplo como si yo tengo un departamento y pues alguien llega y me ofrece 9 millones y yo rechazo esa oferta pues no vale 9 millones si llega alguien y me ofrece 15 millones y yo lo acepto pues ese es el valor de la casa digo hay varios modelos que el desempeño de la acción que pues era bastante pobre o sea desde su oferta pública inicial me parece que estaba más o menos en los mismos niveles en enero cuando Elon Musk empieza a comprar realmente los que compraron en la oferta pública inicial no habían visto un incremento en el valor no habían visto retorno pues justamente porque a pesar de crecer en ingresos pues no no lograba tener utilidad de una forma constante y crecimientos interesantes en la utilidad y en sus flujos de efectivo en los 30 segundos que te quiero dejar hay muchas capas pero en términos bursátiles de bolsa se habla de una de las mayores digamos operaciones apalancadas es decir con fondos de terceros que se ha hecho en la historia es una buena noticia entonces para los accionistas haber recibido esta cantidad de por cada acción si claro bueno deberían de verlo como como una buena noticia porque pues ahora tienen 38 o 56 por ciento más de lo que tenían hace algunos meses inclusive los que entraron en la oferta pública inicial pues ya ya vieron un retorno en su inversión y respecto a lo que comentas que es apalancada pues si Elon Musk toma me parece que una tercera parte de sus acciones de Tesla y las pone como colateral para financiarse pero pues eso ya es problema de Elon Musk porque pues a los accionistas ya les van a pagar sus acciones a todos en 54 dólares con 20 centavos bueno pues Walter siempre estos temas son importantes que los traigan ustedes expertos en estas situaciones que son de bolsa bursátiles de estrategia también gracias por la oportunidad de tu perspectiva gracias por la invitación gracias por la invitación Gracias.